Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteeo en el próximo episodio de Castes a la Comunidad Bueno, no al link, sino al correo que va a estar apareciendo en pantalla en algún momento O si no, si es que no está en pantalla, está en la descripción de este video Ustedes saben cuál es, gente, los que son alts en el canal saben cuál es Y estoy recibiendo replays con este mod Me han mandado muchísimas gente, así que no he tenido tiempo de revisarlas todas Porque, como ustedes sabrán, ha pasado mucho tiempo desde el último casteando a la comunidad Y la razón es porque ya teníamos ese torneo profesional de SC Evo que les he estado trayendo hasta ayer Pero ayer ya se nos acabó el torneo, nos terminamos todas las partidas del torneo Por lo tanto, ahora mismo no hay ningún torneo que se esté subiendo ahora mismo de SC Evo Así que volvemos concasteando a la comunidad, mientras tanto, para no dejar que esta sección de StarCraft muera Que es SC Evo, ¿cierto? Que es StarCraft 1 contra StarCraft 2 Y vamos a presentar a otro jugador porque por aquí en la parte inferior tenemos a Chinovsky Jugando con el Terran de StarCraft 1 de color rojo ¡Qué emocionante gente! ¡Qué mapa más bonito! Además, ¿ah? ¿Qué mapa más bonito? Polipoid, se supone que es un mapa de StarCraft 1 Que, bueno, está siendo adaptado, obviamente, para StarCraft 2 en estos momentos, gente, para... Bueno, algunos mapas de StarCraft 1, gente, los más icónicos, sobre todo Fighting Spirit Están adaptados, gente, en StarCraft 2, en el motor de StarCraft 2 para que se puedan jugar Y del otro lado del mapa tenemos, representando a StarCraft 2 a... Bokithius, Bokithius Jugando con el Protoss de StarCraft 2 Y estos son nuestros dos jugadores, gente Terran en contra de Protoss, StarCraft Brutward contra StarCraft 2 Y tenemos una expansión increíblemente rápida por parte de Chinovsky Tenemos por aquí lo que es una barraca Recordemos, gente, que a pesar de que todo está más o menos igual que en StarCraft Brutward A salvo, obviamente, el tema de los grupos de control Y ciertas cosas como la... los... los trabajadores yendo a minar inmediatamente En StarCraft Evo, gente, los minerales se recogen muchísimo más rápido ¿Por qué? Porque en StarCraft Brutward empiezas con 4 trabajadores apenas Y acá empiezas como con 12 trabajadores Lo cual es una verdadera locura Así que, ojo, si ustedes están acostumbrados a jugar solamente StarCraft Brutward Y se van a StarCraft Evo a jugar El golpe que van a sentir de economía es muy rápido Van a poder llevar sus billorders más o menos mucho más del doble de velocidad de lo normal, gente Así que tienen que estar atentos con eso Yo he visto muchos jugadores de StarCraft Brutward que se quedan atrás Y se le empieza a acumular el mineral precisamente porque no están acostumbrados A recibir tanto income tan rápido Un problema que no tienen los jugadores de StarCraft 2 Si hubiera algún mod para jugar StarCraft 2 en StarCraft Brutward Yo creo que sería un desastre para los jugadores de StarCraft 2 Que te lo encontrarían increíblemente lento Pero bueno, por aquí se viene lo que es un... un bunker por parte de Chinovsky Del otro lado del mapa tenemos expansión por parte de Vokifius Sacando por aquí lo que es su tercer pilón, ¿cierto? Y persiguiendo al BCA Recordemos, el BCA tiene 60 HP así que se va a demorar demasiado a morir Pero por lo menos está saturando por aquí tranquilamente lo que son los Vespenos El jugador Vokifius ¡Ah, lol! Tienen 18 ¡Ojo! ¡Ah, las líneas de minerales aquí son más grandes! Vale, permiten... Bueno, ojo con lo que se viene, gente Se viene el más uno de ataque a distancia Perdón, el uno de ataque... Para naves Por parte de Vokifius ¿Se habrá equivocado? No, no Se viene por tal estelar Y el problema es que todo esto lo está viendo el jugador... Uy, uy El jugador Terran Vale, ¿será que...? No, esto es muy raro, gente Está sacando el más uno de ataque a distancia Perdón, el más uno de ataques, dale De nuevo, gente Aéreo El jugador Protoss En lugar de sacar Lo que es el Warp Gate Lo cual es bastante interesante Porque si quisiera ruchear al Terran La cosa se complicaría Pero bastante Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un búnker con un montón de marines, ¿cierto? Tenemos por aquí lo que es una segunda barraca ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el Startport Tenemos por aquí lo que es el... Bueno, la fábrica sacando buitres Lo cual es bastante bueno Pero me llama mucho la atención el Startport, gente Porque está sacando un... Un grade, ¿cierto? Un espectro Lo cual es muy raro de ver Por lo menos no se ve todos los días, gente En las partidas de StarCraft Bluebird Y cabe destacar que también les voy a estar subiendo Más partidas de StarCraft Bluebird, gente Porque ya sé cómo conseguirme partidas directamente de Flash Lo cual es una verdadera locura, gente Probablemente les voy a traer partidas de Flash todos los días Así que nada Está muy buena la cosa La verdad es que, gente Hace mucho rato que no estoy tan motivado Con el canal de StarCraft, gente Es impresionante Es que estoy muy motivado Y de hecho, antes estaba súper motivado Al inicio de temporada, gente Estaba increíblemente motivado Solamente con StarCraft Imagínate ahora Que ahora StarCraft está bien StarCraft regular La StarCraft 2 normal Ya está bien Está mejor que otros años, gente Definitivamente Súmenle a eso StarCraft Evo Y súmenle a eso Que ahora podemos traer replays de Brutward, gente Está increíble Simplemente increíble Así que vamos a ver lo que va a pasar a continuación Que tenemos áreas Armas aéreas Completamente listas El más uno de ataques Se le viene el más uno de armadura también Y lo que se vienen son mantarrayas del vacío De hecho, tenemos faro de la flota Probablemente va a intentar ruchear Tempestades El jugador Protoss Uyuyuy Tempestades Ok Esto la verdad es que es No tengo la menor idea Cómo lo va a hacer el Terran Para lidiar con esto, gente Tempestades son extremadamente fuertes Tienen un rango asqueroso Tienen más rango que cualquier unidad Que pueda tener Terran De antiaéreo Probablemente estos raids No se van a poder ni acercar Tienen 120 de HP, gente No es demasiado el HP que tienen No sé qué decir, gente Está complicadísima la cosa Se les viene el invisible Eso sí, se les viene el invisible Y no parece ser que el jugador Protoss Tenga ningún tipo de detección En estos momentos Salvo que saque un oráculo Pero aún así el oráculo La detección del oráculo Es un skill No es como En área de manera pasiva Como lo que sería Un observer Así que si no tiene observer En estos momentos el jugador Protoss Yo creo que va a estar Completamente vendido Tercera base por parte del jugador Protoss Se escautearon El Terran escauteó al Protoss El Protoss no ha escauteado al Terran Ojo El Protoss no ha escauteado al Terran No sabe dónde está Y esto es bastante complicado Porque este es un mapa De cuatro posiciones ¿Qué va a hacer Si se lanza justamente a la esquina? Ojo Que eso también es muy interesante Porque En un mapa como este Más o menos así de grande ¿Qué asumen ustedes Si son de StarCraft 2? Vale Mi oponente no creo que está aquí Porque estos mapas Son bastante irregulares Donde estás al frente del oponente Así que lo más normal Es que esté en la esquina inferior Así que muy probablemente El Protoss se va a mandar Hacia la esquina inferior del mapa A atacar al Terran Y no va a encontrar nada Y ojo Ya se viene la mejora Gente Ok Esta Bill Order Está mega planeada Por parte del jugador Protoss Mega planeada Se viene la mejora De daño extra Gente A edificios Por parte de las tempestades Se viene por aquí Una forja también Se viene un segundo núcleo Cionético Para sacar el más 2 de ataque Vale Y todo esto a tres bases No lo está haciendo Pero nada mal gente Tenemos por aquí Depósitos de suministro Me imagino yo Para verlas venir De parte del jugador Chinovsky Cierto Y por acá se viene el Lockdown El Lockdown Tenemos Covered Ops Se van a abrir Ghost Probablemente Recordemos El Lockdown Es muy bueno Y ya tiene lo que es La Comset Station Así que podría haber tirado Algún scan Ok ya Lo vio Lo vio gente Efectivamente Tiró un scan Y vio justamente Es que miren Se alcanzan a ver Que son tempestades El Terran lo sabe Y está respondiendo Justo como tiene que responder Damas y caberos El único problema Que yo veo aquí Con lo que está haciendo El jugador Terran Que realmente no es un problema Con lo que está haciendo Sino que con Brutware En general Es que los Ghosts Son muy frágiles Gente en Brutware Son igual de frágiles Que un Marine Así que Bueno ¿A qué va a ser el primer Ghost? Vamos a ver ¿Cuántas vida tiene un Ghost? 55 Tiene 10 de HP más Tiene la misma HP Que un Marine Que un Marine con escudo de combate Que un Marine con escudo de combate Tiene el mismo HP Que un Marine con escudo de combate No puede ser Gente No puede ser Entonces tirar esos Lockdown Va a ser difícil Gente Además el Lockdown Creo que pide más de 100 de energía Creo que 150 de energía Así que va a ser complicado Hacer bien el rango de los Marines Ya tiene una cantidad bastante decent Y justo lo que yo les decía Es que soy un genio Gente Soy un genio del Star Que soy un genio del StarCraft No me jodan gente Soy un genio del StarCraft Miren esto Ustedes dirán que esto es poco Pero yo me siento Completamente orgulloso De haber predecido El comportamiento del jugador Protoss Porque sé cómo es StarCraft 2 Gente Entonces el Protoss No es cauteo nada al Terran Y se viene justamente por acá Porque es obvio Es lógico en StarCraft 2 Que el oponente Este en la esquina opuesta Pero no es así Tiene un mapa de 4 posiciones Así que ojo con eso Que por aquí están empezando a colocar Vale, los buitres Acá se van a ver los buitres Estamos así, caballeros Boki, Fuse Y bueno, creo que ya sabe Dónde está el Terran, gente Ya sabe exactamente Dónde está el Terran Y los va a ir a atacar gente Con sus tempestades No está mal la cosa de momento Hay una buena cantidad de Marines Pero por aquí Science Beasel Science Beasel tiene Defense Matrix Y no mucho más Intenta colocar su tercera base Y tenemos el ataque extra Gente de edificios que pega La verdad es que una montonera Y no hay detección Y llegan las ánimas Y empiezan a despedazar Animas Spectrum Muy buen Master Call, gente Sólido el Master Call Por parte del jugador Protoss Pero aún así va a perder Unos 3, 3 Ahí está Sí, efectivamente 3 tempestades Excelente, gente ¿Qué quieren que le diga? Excelente Sus, dice, gente Sus Es que tiene ¿Qué quieren que le diga? Sí, lo escauteó, gente Esto es 100% legal Lo escauteó, gente Claramente lo escauteó Con un... Con un scan Nada que decir, gente Lo escauteó con un scan Ya está comprobado, gente Así que nada que decir Y si no vale Una cantidad ridícula de barracas No me digan que el Terran Quiere jugar Bio ¿Va a jugar Bio Terran En contra de Protoss? De hecho, en contra de Skytos Esto es una verdadera locura ¿Cuántos raids tiene? O sea, perdón ¿Cuánta Starport tiene? De todas maneras, gente Los raids no salen con... O sea, no necesitan Control Tower Gente, salen así nomás Por lo tanto, puede colocar Un montón de Starport Y no tiene que preocuparse De colocar el attachment De la Control Tower Para poder spamear Un montón de espectros ¿Cierto? De ánimas Así que no está mal, gente En esa parte Para el jugador Terran Ahora, tiene una muy buena línea divisoria Por acá Si quieren atacar por tierra Van a sufrir, gente La ira de las minas arañas Y además puede expandirse Hacia el costado derecho El jugador Terran Porque tiene mucho espacio ¿Cierto? Para expandirse por allá Y no está el Protoss por allá El Protoss también se está expandiendo Hacia la derecha Así que puede expandirse tranquilamente El jugador Terran En estos momentos Y no sufrir ningún tipo de consecuencia Caen escáneres por todas partes Y ya sabe lo que toca Se vienen fénixes Y sobre todo Se viene detección Ahí parece ¡Qué grande! Que se lo observe ahora, gente ¡Qué horror! Antes era mucho más chiquitito Más bonito Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos muchas tempestades Hay antiaéreo Hay ghosts Vamos a ver cuántos ghosts hay en estos momentos Hay apenas cuatro ghosts Imagino yo que van a tirar el lockdown En cualquier segundo Pero la verdad es que estos espectros Se están comiendo vivas A las tempestades, gente Son más rápidos Y creo que pegan más Bueno, ahí están Llegando por la parte de arriba, gente Las tempestades Vamos a ver si se van a mover los espectros O van a aguantar Porque de momento Al Terran Los veo sacando Un montón de barraca, gente Y no veo a los marines Ganándole a las tempestades Las tempestades creo que matan a un marín, gente Aquí aprietan Steam Se vienen con absolutamente todo Vamos a ver si es que El Sight Viesel logra hacer algo De momento ¡Buf! Es completamente obliterado Recordemos que tienen daño extra Antiaéreo Las tempestades Pero de momento Están siendo completamente obliteradas Por los raids Ahora intentan defenderse Y vamos a ver si es que funciona ¿No? Tenemos el invisible ¡Muy bien! El Focus Fire! ¡Uh! Ahí no le salió Ahí sí que le salió Gente Y ahora no tiene detección Esto estuvo excelente Fue un movimiento brillante Por parte de Chinovsky Y ahora los marines Con Steam Con Rango Va a intentar tirar más recorros Vamos a ver si que puede o no ¡Pum! 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 ¡Se salva una! ¡Uh! ¡Juara Rat! Traijard le dice De hecho fue muy traijard Lo que hizo, gente Muchos profesionales Ni siquiera hacen eso Bueno Obviamente los profesionales Sí lo hacen, gente Pero es que es impresionante Tiró Scan Y le hizo Focus A los Observer, gente Qué brillante El movimiento de parte De Chinovsky Muy bueno, gente What the fuck Practicando y muchas derrotas Así se habla Practicando y muchas derrotas Le dice Y le responde en español Más encima Está enojado el proto O sea, está enojado Probablemente se esperaba Una victoria fácil Pero de todas maneras Tiene muchísima producción Tiene cuatro portales estelares Está sacando Y las Tempestades No se demoran mucho en salir Esa es la gran cosa Se demoran muchísimo menos Que una carrier Por lo tanto Puede spamear Tempestades Va a tener el más 3 De ataque pronto Mientras que el jugador terreno Tiene ninguna upgrade De ataque Y bueno Se continúa produciendo raids Y vale, ok Esta cantidad de producción Creo que lo quiere ahogar Con marines damas Y caeros Con esta cantidad de producción Pero también tiene mucho más por acá Nada mal Está sacando Una muy buena cantidad de producción El macro del terreno Está excelente Es que ¿Qué quieren que le diga, gente? Está muy bueno Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Se vienen unos cuantos fénixes Que intentan hacerlo En contra de los raids Yo creo que en condiciones normales Con buena detección Quizás con una revelación Encima de lo que son los raids Podrían pelearle Decentemente Pero claro El problema es que no se deja Chinosky simplemente no se deja Va y mata la detección Pero ojo Que está acabándose la energía Por acá No está descamuflándose Esa muy buena No está descamuflándose Rotaciones en la parte inferior Se viene por aquí Bequifius nuevamente Con una buena cantidad de tempestades Y a ver con qué va a responder El jugador terreno Que de momento No ha estado produciendo nada Simplemente sacando producción Vamos a ver si llegan por acá Lo que son las Ok Hay mucho, mucho observer En esta ocasión, gente Lo cual está excelente Por parte del protos Con eso se va Ahí está el observer, gente Con eso se va a asegurar De no perder la producción Instantáneamente Y por acá se viene Lo que es el bioterreno A ver qué tanto puede encontrar Tenemos los ghosts A ver si caen algunos lockdown Ya tiene la tecnología De lockdown Cabe destacar Como pueden ver por ahí Pero no sé si tendrá El invisible, gente Creo que este es el invisible Para la... Bueno, aquí está intentando tocar Vamos a ver qué tal Qué es lo que va a pasar A continuación Que pegan muy rápido también Uy, la demora, gente No está acostumbrado A la demora, gente No está acostumbrado A la demora Eso dice que no está acostumbrado Gente, al delay Que tienen en el ataque Las tempestades Vale, siguen llegando más Y más Y tenemos Valkiria No te lo puedo creer Hay Valkirias Por parte del Terran Ok Ok Con las Valkirias La cosa se pone bastante turbia, gente Porque las Valkirias Bueno, ya tiene upgrades Y tienen con más 2 de armadura nativa Gente, las Valkirias Más 2 Lo que significa que en estos momentos Estas Valkirias Es como si tuvieran el más 3 de armadura Y tienen apenas 1, gente Tienen apenas 1 Imagínense Cuando tengan el más 3 de armadura Es como si tuvieran el más 5 de armadura Las Valkirias Así de durazón Es impresionante Ahora, ¿qué tenemos? Rotación por parte del jugador Protoss Se viene por este ángulo Tratando de atacar al Terran Y aquí puede destrozarlo, gente Porque el Terran no tiene demasiada defensa No tiene ni una sola torreta Se viene por aquí a eliminar Lo que son las Spider-Man Probablemente quiere estar 200-200 De hecho, ya está 200-200 ¿Qué estará esperando? Probablemente el más 3 de armadura Gente, para pegarse en contra del Protoss En contra del Terran, mejor dicho Que se viene por aquí Esta mejora que es el Implantes oculares Implantes oculares Para aumentar el rango de visión De lo que son los Ghosts ¿Y cuántos Ghosts tienen en estos momentos, gente? Teníamos 4 y ahora tenemos 6 Lo cual no está nada más, gente Uy, un EMP Oh, el EMP, gente Vale, la animación es bien Y el EMP tiene Uff Lo obliteraron, gente Inmediatamente Aquí se viene el ataque a Terran A ver qué tanto se puede hacer Invisible inmediatamente Vamos a ver si cae en estos momentos Algún Scam para poder hacer los focus A lo que son los Bueno, parece que no lo va a hacer, gente Simplemente Steam Llama, click Recordemos que tenemos Valkyria Gente, las Valkyrias Pegan una verdadera locura Y pegan en área Por aquí se van a empezar a morir Los 4 marines Pero la falta de daño de área, gente Va a herir demasiado al Protoss Gente, porque pueden one-shotear a los marines Pero se van a demorar un montón No pegan muy rápido Y por acá se vienen los Ghosts Y vamos a ver Los Lockdown en toda la cara No me lo puedo Pero ni creer Tremendo por parte del jugador Terran Simplemente tremendo Y aquí van a obliterar a este pobre man, gente Le matan todo, absolutamente Todo, 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 todo Una verdadera locura Muy bien por parte de Chinos Que aprieta Steam Y empieza a obliterar a estas unidades de Gate Que tienen apenas el mauno de ataque Que no tienen blink No tienen carga No tienen nada, gente Porque el Protoss decidió Ir full Skytos en contra de Terran Y ahora está pagando las consecuencias Gente, está siendo completamente obliterado Se viene otra transposición por la parte de arriba Pero no son números los que le faltan Es definitivamente tecnología Y daño de área Y aquí se viene daño de área, gente Aquí tenemos un Coloso El cual, uh, este Coloso va a reventar Esto, miren, gente Muy fácilmente Pero todavía hay antiaéreo Pero lo están rodeando, gente Por arriba y por abajo Se la están haciendo Vamos a ver si es que las Valkyrias Logran hacer algo Muy buen Lockdown, Davos y Caballeros Y, vale Es que los Lockdown, gente Están siendo excelentes Aunque le mataron muy, mucho ejército Por aquí al Terran Pero sigue produciendo Se vienen por aquí más Valkyrias Más Médicas Más Marines De todo, gente Menos cantidad bien decente Por aquí de Bayo Terran Recordemos el sobre Steam Es bien real Y una mejora para más energía Cringe, dice Se va de la partida, gente Y es victoria para Chinovsky Nada que decir Tremenda, tremenda, tremenda partida Muy bien, eso ha sido todo por este video Muchas gracias por vernos Nos vemos, gente Hasta la próxima Bye, bye